Y campeones en Italia, chavalón, chavalón, chavalón Y campeones en Italia, chavalón Campeones mi gente, gracias a Dios Saludos a toda la gente de Colombia Saludos a los colombianos Oh mi gente de Brasil, aquí tenemos tu cara Que pasa bonita Colombia, Brasil, conectados, campeón de Italia, más una vez Gracias a Dios Vamos aquí, otro brazuca, hermano Dani, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte, gracias por todo Un abrazo, chau, chau, chau Vamos mi gente Vamos, hoy no he hecho el doping No, 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 no es uno Campeones Fíjate, aquí les voy a hacer para que saluden al bicho El hombre de los récord Vamos, campeones Campeones Gracias por ver el video No hay dos ¡Basta! Acuá,acuá,acuá,acuá Presisto de este ¡No te lo voy a salvar, eh! ¿Dónde está Pavel? Pavel, Pavel. Pa Pavel hay que bañarlo. ¡Vamos, Juanita! Cinco gracias a Dios acá con la joya. Vamos a más, hermano. Salud a la gente de Sonilla. Juanita. ¡Colombia! Juanita, el Dios. Claro, papi, tú ya sabes. Obvio, cierto. 800%. ¡Fuego, Chani! ¡Sí, mi gente! Toda la gloria y honra para Dios. Campeonato más. Cinco. Qué alegría, hermano. Qué alegría. Gracias a Dios. Un piunfo ahí para toda mi gente. Invítanos a la gente de Colombia Si a Monoi, campeón de la Italia Si a Monoi Ragazzi Si mi gente Un abrazo, un beso para todos, nos vemos más tarde